Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy, en un nuevo episodio, tengo muchísima suerte de tener a alguien aquí que es una magnífica profesional y nos trae un tema que estoy convencida que os va a llamar la atención, porque es un tema que jamás hemos tratado en este podcast y la verdad que ya van muchos episodios y es un tema muy novedoso, que es la odontología integrativa. Para ello, he traído a Marina García, que es odontóloga integrativa máster en PNI y además cursando posturología clínica. Cositas que a lo mejor no nos suenan tanto a la odontología tradicional y que por eso la traigo, porque creo que a día de hoy todo lo que ayuda a mejorar nuestra salud es importante. Así que, bienvenida Marina a Valientemente. Gracias, Tere. Muchas gracias. Bueno, yo te he presentado, pero cuéntate un poquito quién eres. También sé que tu proyecto de Smile Project, que sí que está ahí creciendo y muy bonito también. Entonces, bueno, cuéntanos. Bueno, pues ya sabes que te lo he dicho muchas veces, para mí es un placer estar aquí y que me prestes este altavoz para transmitir el mensaje. Y bueno, yo soy dentista, soy odontóloga, un poco diferente, ¿no? Porque he intentado formarme muchas veces en cosas que ni siquiera tienen que ver con la odontología. Y bueno, al final yo desde hace cinco años dirijo una clínica dental que siempre ha estado bajo los protocolos normales de la odontología convencional. Pero desde hace un tiempo, al estudiar PNI, estudiar medicina integrativa, postrología, endocrinología, cronobiología, me he dado cuenta de que hay otra forma de entender la odontología y que la odontología convencional pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Como también pasa con la medicina tradicional. Entonces, bueno, a raíz de esto surge Smile Project, que es como la evolución de la clínica dental tradicional. Y en eso estoy ahora, intentando evolucionar en ese sentido y sin parar de aprender. ¡Guau! Te hago una pregunta. ¿De dónde nace este interés en...? Porque bueno, entiendo que como todo el mundo, ¿no? Nos metemos en la universidad, empezamos a estudiar de la manera tradicional. Pero ¿cómo evolucionas de esa manera? Es decir, ¿por qué alguien que hace odontología acaba metiéndose en tantas cosas? Pues un poquito por eso, ¿no? Porque al final, bueno, tú aprendes lo que te enseñan en la carrera, tienes las herramientas que te dan, pero cuando te enfrentas a la vida real, ¿no? A los pacientes, a los problemas reales que tienen las personas, te das cuenta de que tienen muchísimas limitaciones, que a lo mejor con las herramientas que te dan, o por ponerte un ejemplo, antibióticos, medicamentos, pastas dentales, colutorios, muchos casos se solucionan, pero hay un gran porcentaje que te quedas muy corto. Y al final es como una frustración constante de decir, ostras, viene una persona pidiéndome ayuda y no sé qué decirle. Y tampoco conozco quién le pueda ayudar, no sé. No puedo remitirte a ningún sitio porque no sé realmente lo que te está pasando. Entonces, bueno, pues investigando, hace como cuatro o cinco años empecé a escuchar lo que era la microbiota, vi a parar con el libro de Sariar, que ya sabes que para mí soy un referente, y bueno, pues tirando del hilo, viendo que había algo súper importante, que es como la base de todo, que no se nos había enseñado, o se nos había enseñado al principio de la carrera, porque hay dos años en la carrera de odontología, que son pura medicina, fisiología y biología, pues un poco cómo funciona el cuerpo, porque faltaría más no saber cómo funciona el cuerpo tratando la boca, pero luego al final los siguientes años son como súper especializados en la medicina de cabeza y cuello, y se nos olvida el resto. Al final, bueno, hay como protocolos estandarizados que todos los odontólogos conocen, pues como que a los diabéticos el metabolismo del hueso está comprometido, entonces hay que tener más cuidado, pero ciertas cosas que al final con el día a día se normalizan y te limitan mucho, que no tienes herramientas para solucionar ciertas cosas. Entonces, pues empecé a investigar sobre eso, me metí en el máster de psiconeumología clínica, que la verdad es que es una de las cosas que a nivel personal y profesional puedo decir que me ha cambiado la vida, literal, de una perspectiva totalmente diferente de la salud y de entender cómo poder llegar a solucionar problemas, porque te das cuenta que la mayoría de personas están intentando sobrevivir a base de medicamentos, a base de tapar síntomas. Poniendo el foco en la enfermedad, ¿no? ¿Te refieres? Justo, sí. Además que aquí en el podcast habéis hablado mucho de eso y con gente que sabe un montón del tema. Sí, aquí para quien quiera profundizar un poquito más en la medicina integrativa, hemos estado tratando ese tema con la doctora Ana Plaporta, con Sari Arponen también, con Antonio Valenzuela algo también hablamos. Entonces, es un tema que, bueno, quien sea escuchante del podcast habitual ya lo conocerá, pero, bueno, mucha gente puede haber llegado a través de tu episodio, ¿no? Entonces, continúa, pero sí que al final eso pues la medicina que tiende a poner el foco en el, como estabas diciendo, en la enfermedad, la medicina tradicional. Sí, es medicina que al final, bueno, pues pasa lo mismo con los médicos, ¿no? Al final cuando estudias la carrera de medicina, pues entiendo que es muy difícil diseñar un plan de estudios que no esté basado en protocolos, ¿no? Porque al final lo fácil es darte un protocolo y decir este síntoma, este medicamento, o este síntoma y esta intervención. El problema es que con eso muchas veces no llegas a la solución o intentas sortear el problema y estar medianamente bien, ¿no? Y al final, pues es como una cadena que nunca para. Y entonces lo que trata un poco la odontología integrativa es esto, basarte básicamente en una odontología personalizada, una odontología que no está basada en protocolos generales, entendiendo que cada persona tiene una situación, una vida, unos hábitos y sobre todo que todo lo que hagas en tu entorno, todo lo que hagas en tu día a día va a interferir en la recuperación de tu salud o en la recuperación de tu boca. Entonces me di cuenta de que trabajar como estaba trabajando era quedarme muy corta, era hacer un empaste o tratar, hacer una limpieza, poner un implante, devolverle la salud, que era lo que nos habían enseñado, entre comillas, a los pacientes, pero había muchos casos que no se solucionaban o incluso que se agravaban, ¿no? Y bueno, pues descubrí un mundo aparte de la odontología. De hecho, como te has dicho antes, la mayor parte de formación que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con la odontología, me refiero. Nada que ver entendido como que no es formación dirigida a odontólogos. De hecho, estábamos comentando que, como no creo que este tema lo hablemos en el episodio, pero me parece curioso que estás ahora cursando un curso de posturología clínica, que también al final, yo creo que no se ha escuchado apenas. ¿Qué es? Porque al final para ti todo es parte de lo mismo, ¿no? De este proyecto de Smile Project. ¿Qué es posturología clínica? La posturología clínica trata de estudiar la interacción entre cómo mordemos y la posición del cuerpo. También ver cómo, incluso el captor visual, el captor podal, cómo tu postura, cómo caminamos, cómo miramos, cómo, digamos, nuestra postura con respecto al medio, cómo afecta nuestra boca. Y además es que es una relación bidireccional. Cómo no están puestos nuestros dientes va a afectar a nuestra postura y nuestra postura va a afectar a cómo está puesta nuestra mandíbula, a nuestra lengua, el paladar. Bueno, es un mundo maravilloso, pero que solemos estudiar como el cuerpo en estático. O sea, lo que pasa es que nosotros somos seres dinámicos, hay un dinamismo constante. Entonces tenemos que estudiar tanto las interacciones biológicas, ¿no? De sistema endocrino, sistema emocional, como también las biomecánicas, que es el tema de cómo nos movemos, cómo la postura que tenemos. Y bueno, la postulología clínica, además, lo que te decía, son formaciones que son para cualquier sanitario, igual que la PNI, la medicina integrativa, es una formación que está al alcance de cualquier sanitario, desde psicólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, porque realmente debería ser la base del plan de estudios de un sanitario, ¿no? Debería estar totalmente... De hecho, tú haces psicología integrativa, muchas veces sin saberlo, ¿no? Sin formarte es como... Es maravilloso. Entonces, desde aquí hago un llamamiento a todos los sanitarios, que hay otra forma de trabajar, de entender la salud. Y claro, el problema es que no es porque no queramos hacerlo, es porque no se nos enseña, porque no es la base. Me parece brutal lo que has dicho, ¿no? Porque, como tú bien dices, el conocer el cuerpo o el cuerpo o cuerpo-mente, pero vamos, el cuerpo, la mente es parte del cuerpo, como un todo, y que esa fuera realmente la base de cualquier formación sanitaria, ¿no? Que pudiéramos entender, pues, que a lo mejor alguien está teniendo un problema de lo que nosotros trabajamos específicamente, pero que el problema viene desencadenado por algo que no está directamente relacionado con lo que nosotros hacemos, pero a lo mejor con ciertas pautas podemos ayudar y, si no, pues incluso derivar o trabajar de manera multidisciplinar. Pero me parece, de verdad, brutal. Y antes has dicho algo interesante también, y es que los dos primeros años de odontología son medicina, ¿no? Y si no recuerdo mal, antes, de hecho, incluso era una especialidad dentro de la propia carrera de medicina. Sí, eso es algo que mucha gente no sabe, y es que hace relativamente poco, desde el 86, antes tú tenías que estudiar la carrera de medicina y odontología era estomatología, tenías que especializarte, ¿no? Pues como ahora haces el MIR o haces una residencia y te especializas en otra rama de la medicina, la odontología era parte de eso, y lo separaron, entiendo que al final por facilitar el tema de los estudios, pero para mí ha sido como un error muy grande, ¿no? Decir, ostras, no puedes suprimir seis años de medicina en dos años de fisiología básica, biología básica, porque, pues eso, al final entiendo que es difícil establecerlo, pero nos quedamos muy cortos. Entonces, si no tienes un poco de inquietud o un poco de ganas de continuar formándote, al final hay muchas cosas que no puedes abordar. Y bueno, pues un poco la odontología integrativa intenta eso, ¿no? Claro, aquí cuáles serían las diferencias, en realidad, ¿no? Vamos a poner la odontología más convencional, más tradicional, y la odontología integrativa. Es decir, si pudiéramos establecer las diferencias para que al final odontología, bueno, para que al final al dentista, ¿no? Al odontólogo, yo creo que es la figura que conoce todo el mundo. Bueno, ahora, ¿realmente los dentistas o odontólogos integrativos vais vestidos diferente? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿qué hay de diferente? Pues, a ver, realmente es difícil diferenciar un odontólogo integrativo de un odontólogo convencional, porque yo también me encuentro muchas veces con esa dificultad, ¿no? Que la gente viene a tratarse los dientes, porque le den un diente, porque tiene una infección, porque tiene... Entonces, es un enfoque, realmente es una forma de abordar los casos, y sí que es verdad que aunque nosotros intentamos que la gente que venga entienda estas cosas, para mí es difícil desde ese acceso, ¿no? A lo mejor para una nutricionista es más fácil, porque desde la nutrición, pues ya sabes que la gente empieza a interesarse, porque comer es importante... Pero claro, hay muchas veces que vienen los pacientes a la clínica y yo no les trato la boca. O sea, la primera... O sea, puedo decirte que hay gente que el menor de sus problemas es la boca. Entonces, hacer entender esto a una persona que viene al dentista para hacerse un empaste es difícil. Entonces, a través de este proyecto también queremos hacer mucha divulgación, mucha concienciación, y básicamente se diferencia en eso, que la odontología convencional se centra en tratar el problema, o sea, tratar el síntoma, ¿no? Que sería una carie, sería un sangrado de vencías, sería ponerte una ortodoncia, ponerte una férula de descarga, incluso sería tratar un síntoma. Y la odontología integrativa intenta buscar el origen de las patologías, buscar el por qué te está pasando eso, porque probablemente, como te he dicho antes, es una relación bidireccional, ¿no? Lo que te está pasando en la boca puede estar afectando a otras partes del cuerpo, pero es que algo que te esté pasando en un sitio remoto a la boca puede ser el origen de esa patología. ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, has dicho, hay mucha gente que viene y que yo no le trato la boca, ¿no? Ahora sí hablaremos en profundidad, y evidentemente quiero que hablemos de cosas en específico, pero bueno, para poder ir poniendo algún ejemplo y que la gente aterricemos este concepto, ¿no? De, oye, no, es que yo no trato solo el síntoma, sino que al final intento buscar los problemas, la causa, el origen, y atajarlo desde ahí. A ver si puedes poner algún ejemplo. Sí, por ejemplo, lo que te he comentado antes del tema del bruxismo, ¿no? Que hoy en día yo creo que es algo que está a la orden del día, y un montón de gente... El bruxismo es el hábito de apretar los dientes o rechinar los dientes, ¿no? Que se sabe que es por una hiperactivación del sistema nervioso central, porque por el estrés, ¿no? Por no descansar bien. Pero muchas veces, al final, la férula de descarga para una persona que padece bruxismo es como darte una muleta, ¿no? O es como poner un parche o como darte una estatina para el colesterol o como darte un homeoprazol para la acidez. Ponerte una férula de descarga lo que está haciendo es evitar que rechines los dientes y en el mejor de los casos puede ser que ni siquiera haga efecto. Digo en el mejor de los casos porque muchas veces empeora la situación. Al final, cuando nosotros estamos apretando los dientes, muchas veces, sobre todo con el bruxismo nocturno, nos pasa que está muy asociado también al ronquido. Roncar no es normal, bruxar los dientes no es normal, respirar por la boca no es normal. Hemos normalizado muchas cosas. Entonces, el problema que tenemos cuando roncamos, por ejemplo, es que tenemos dificultad para que pase el aire a través de la garganta. Puede ser porque tengamos la lengua muy grande o incluso porque al estar acostumbrados a respirar por la boca, las fosas nasales no se desarrollan. Entonces, a lo mejor tenemos una hipertrofia de cornetes o algo que dificulta el paso del aire por la nariz y tenemos que abrir la boca. El problema es que, como hay un paso de aire muy deficiente, empezamos a roncar. Y ahí, muchas veces, esto deriva en amnias del sueño, que es que nos quedamos prácticamente sin respiración y nos despertamos por la noche porque nuestro cuerpo te espabila, que te mueres. Te ahogas. O lo despiertas o no respiras. O mueres. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un paciente que bruxa, porque esto es la base de todo y es que nuestro sistema nervioso central sabe que cuando apretamos los maseteros, las vías aéreas inferiores se abren. Entonces, es un intento desesperado de tu músculo porque entre más aire. Si tú a esa persona que está bruxando encima le pones una célula de descarga que ocupa más espacio, estás agravando el problema porque lo que tiene es una hipertrofia de cornetes o tiene algo que está dificultando que pase el aire y estamos empeorando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que me dice es que me pusieron una célula de descarga y aprieto más. Obvio, porque tu cuerpo está diciendo respira, respira. Que encima me has metido aquí un trozo de plástico y no me pasa el aire. ¡Guau! Es como si tú estás intentando golpear una puerta para abrirla y le ponen una doble capa de insonorización golpearás más fuerte porque sabes que no están escuchando. O sea, el problema era que no estabas yendo al origen de nuevo. Claro. Y eso pasa básicamente en el bruxismo. Es súper importante antes de poner una célula de descarga descartar que haya otras patologías de base y las amenidades del sueño están muy infradiagnosticadas. Hay muchísima gente que tiene problemas con el sueño. El sueño, bueno, tú lo sabes que es la base de todo. El sueño es primordial para reparar todos los procesos celulares, todos los errores que hayamos podido tener durante el día. Si no dormimos bien, no descansamos bien, no reparamos bien, al final nuestra salud se va a ver muy afectada. Y hay muchísima gente que padece de bruxismo. Entonces, importante, si vemos o tenemos familiares o somos bruxistas, hay que descartar que no haya una patología del sueño. ¡Guau! Brutal. Me ha encantado porque esto aterrizo. Porque sí que es verdad que si nos quedaba ahí un poco en el aire en el sentido de que claro, teóricamente se entiende, pero es como ya, pero ¿a qué te refieres? Pero ¿qué haces? Pero claro, ya, pero ¿qué haces? Que lo vamos a ver, pero sí que para que vaya quedando claro y bueno, el ejemplo ha sido buenísimo y me parece, no tenía tanto conocimiento, vamos, ni de lejos de ese problema que además es tan frecuente, tan común y que al final, pues cómo puede ser, ¿no? Que a nivel muscular, desde tu profesión, pues podáis ahí entender y evaluar de otra manera, de una manera que claro, si simplemente pones la cintura, pues no ayudas en el fondo a la persona, es como tú decías de la muleta, ¿no? Si tú tienes un problema en la rodilla y te doy una muleta para que no coges, no te estoy arreglando el problema de la rodilla, que me ha parecido también un muy buen ejemplo. Bueno, vale, entonces, diferencias por ir cerrando la parte de diferencias de la odontología convencional con la integrativa y ya metiéndonos en la integrativa, pues cuáles son sus bases fundamentales, ¿no? Pues básicamente, también vamos a explicar, o sea, con esto se va a entender muy bien las diferencias, las bases fundamentales de la odontología integrativa que básicamente pues son las mismas que la cualquier especialidad que abogue por una visión integrativa es ver que el cuerpo es un sistema único, no separarlo por diferentes sistemas, ¿no? Que está muy bien porque al final estar hiperespecializado en algo nos ha permitido hacer cosas, pues por ejemplo en la odontología, cosas tan bestias como coger una muela del juicio y ponerla en el hueco de una muela que te falta, o sea, eso se está haciendo ahora el trasplante dental. Pero el problema de estar tan hiperespecializado es que nos enfocamos tanto, tanto, tanto que perdemos la perspectiva, entonces, es importante eso no perderlo nunca de vista, ¿no? La primera base y la fundamental es que el cuerpo es un sistema completo que no podemos separarlo por sistemas y lo que te he dicho antes es que cualquier cosa que te esté pasando a nivel oral va a afectar a otras partes del cuerpo y lo que te esté pasando y lo que te esté pasando en la rodilla tu forma de pisar o tu forma de caminar te puede estar afectando a la cadena muscular izquierda y darte dolores de cabeza y agravar tu bruxismo, por ejemplo. Increíble. Sí, la verdad es que es fascinante y la segunda cosa, la segunda base que es súper importante también es que y el día que entendí esto creo que fue cuando me hizo el click de mi vida personal y mi vida profesional es entender que el cuerpo es totalmente permeable pero totalmente permeable es que todo, absolutamente todo lo que te pasa a tu alrededor va a interferir con tu cuerpo aunque tú no lo estés viendo y hay un ejemplo muy bueno que yo le pongo a mis pacientes porque lo tenemos en la consulta y es fácil de entender las radiografías por ejemplo, tú cuando te vas a hacer una radiografía tú no ves del tubo de rayos salir una luz ultravioleta que te atraviesa y interacciona con tus células no lo ves y tampoco lo sientes pero genera una imagen entonces eso quiere decir que está teniendo una interacción con tus células y con tu cuerpo pues pasa lo mismo absolutamente con todo con todas las radiaciones que tenemos con el aire con la exposición a tóxicos con absolutamente todo lo que pase por tu cuerpo aunque no lo toque aunque sea cerca va a interaccionar y va a reaccionar ¿qué tipo de cosas? por ejemplo pues por ejemplo las radiaciones tanto radiaciones del móvil radiaciones de aparatos de rayos X radiaciones de la televisión del wifi todo tipo de radiaciones los tóxicos por ejemplo los tóxicos que están presentes en los productos de limpieza esto es súper importante sobre todo en las mujeres porque bueno tú lo sabrás que hay unas moléculas que se llaman disruptores endocrinos que sobre todo a nosotras nos afectan porque a los hombres también pero a nosotras en mayor medida porque son moléculas que imitan los estrógenos entonces confunden mucho a nuestro cuerpo y lo que hacen es que quizás no produzcamos suficientes estrógenos porque nuestro cuerpo detecta que tenemos muchos como que hay una interrupción de la señalización hormonal y esto se encuentra en perfumes sobre todo en desodorantes productos de cosmética productos de limpieza o sea hay muchísimos disruptores endocrinos en todos estos sitios de hecho quería comentártelo porque yo aprendí mucho de disrupción endocrina con el doctor Nicolás Solea que tiene un grupo de investigación en la Universidad de Murcia que llevan pues como 15 o 20 años investigando todo esto y hacen estudios súper chulos prospectivos y de cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama y están descubriendo unas cosas muy brutales y es un divulgador magnífico sería muy guay traerlo al podcast me lo me lo anoto pero bien anotado y claro aquí a mí pues como persona que ve un poco el mundo en el que vivimos que todos compartimos es como que se plantea desde la odontología integrativa y desde también la medicina integrativa pero en este caso más de la odontología integrativa de cara a estos tóxicos hasta permeabilidad o sea cómo convivir en un mundo como el que vivimos teniendo eso presente claro el tema está en que cuando tú empiezas a aprender todo esto empiezas a escuchar todo esto dices ostras ¿qué hago? me meto en una burbuja no me maquillo no me pongo en colonia no salgo apago el wifi vendo el móvil me mudo a a Tailandia exacto en Tailandia hay wifi hay perfumes claro es muy difícil yo creo que por eso digo que es como es muy complicado muy muy complicado entonces claro para que la gente que esté escuchando no diga mira pero esto está muy bonito pero es una utopía o sea realmente a nivel pragmático que se plantea pues intentar en la medida de lo posible disminuir la exposición a los tóxicos o sea esto no es para volvernos locos es para que con toda esa información tengamos la capacidad y el criterio de decidir si queremos o no queremos exponernos a esto el problema es que todo esto se desconoce entonces al final te están vendiendo un producto que es 100% natural libre de tóxicos y libre de moléculas que interfieran con tu cuerpo pero realmente no lo ves entonces yo creo que desde las personas que conocemos este tipo de cosas tenemos el deber de transmitirlo y que la gente haga con ello lo que buenamente pueda entonces yo no soy partidaria de volvernos locos pero si estás por ejemplo sufriendo algún problema hormonal o estás te han detectado un cáncer de mama o estás más expuesto sobre todo a pues gente que trabaje con productos de limpieza gente que esté muy expuesta pues a lo mejor hacer alguna intervención que vaya a paliar un poco los efectos nocivos de estas cosas intentar pues usar productos de limpieza que no contengan este tipo de disrupción endocrina siempre hay alternativas para como tú dices siempre entre el blanco y negro hay una gama de grises muy bonita totalmente de acuerdo esto me recuerda un poco a cuando hablamos de cuando yo hablo y explico el otro día por ejemplo alguien me decía no pues es que claro tú dices que no hay que tomar azúcar pero a lo mejor luego te tomas una coca cola cero que es como sí totalmente o sea puede ser que me tomo una coca cola cero y no es buena tampoco o sea una coca cola cero no es buena ah y entonces te la tomas a ver es que vivimos en un mundo real entonces en un mundo real creo que como tú bien dices no hay que tomar cola cero no digo que haya que tomar cola cero pero que creo que cada uno tiene que encontrar ese gris en el que puedas sentirte pues cómodo adaptado pero al mismo tiempo que en el margen en el que tú en tus valores esté el autocuidado y el valor de la salud pues que priorices eso y que siempre que tengas la oportunidad quizá pues que puedas reducir o tomar mejores decisiones para poder minimizar el riesgo minimizar los daños entonces como tú bien dices entre el blanco y el negro está el gris y eso creo que aplica a todo aplica a todo en la vida porque si no claro a la población general que escuche esto le puede generar como una sensación de mucha distancia porque es como ¿qué me estás contando? eso no es viable no es posible no es posible a lo mejor para alguien no tomar bueno para sacarlo totalmente no tomar cero refrescos pero entre tomarte todos los días siete coca colas con azúcar o tomarte una vez a la semana una coca cola cero pues a lo mejor cambia la película a nivel de salud sí claro por supuesto al final hay que tomar y esto es un proceso no se trata de de las noches a la mañana volvernos locos pero sí que es verdad que cada caso va a tener una particularidad hay que ver muy bien y sobre todo que las decisiones que tomes no tengan mucha fricción con tu día a día que no sea algo que te genere mucho esfuerzo o algo que te genere mucho rechazo porque si no al final no lo vas a mantener en el tiempo entonces pues el tema de los disruptores endocrinos a mí me parece muy interesante sobre todo en eso en mujeres intentar es que hay desodorantes que es una pasada de la cantidad de disruptores que hay pero no se conoce entonces hay alternativas que no es volvernos locos ni no ducharnos ni echarnos desodorante ni no limpiar la casa hay alternativas que simplemente comprar otro tipo de productos por ejemplo y bueno la disrupción endocrina es como un mundo si eso sería un mundo que nos daría para un episodio completo pero bueno aquí estábamos hablando un poco de las bases fundamentales que es esta permeabilidad del ser humano y que hay que tenerla en cuenta de cara a estos motivos que has planteado que el cuerpo es algo holístico y que somos permeables ¿hay algún tipo de pautas que tú recomendarías a nivel de odontología pero que a lo mejor tú a tus propios clientes cuando llegan es como oye esto no se puede generalizar pero son cosas que casi la mayoría de la población hace erróneamente o que podrían mejorar y que afectan a su boca y que no tienen que ver con la boca no les estoy explicando desde esta perspectiva más holística ¿alguna recomendación que suelas dar a tus clientes a tus pacientes? pues que no tenga que ver específicamente con la boca todo lo que es relativo a los hábitos lo que hemos hablado antes del tema del descanso el movimiento la nutrición la exposición al sol al final creo que hoy en día si tuviéramos que tomar una decisión en nuestro día a día a la hora de tomar decisiones sobre salud deberíamos pensar en aquellas cosas que nos han hecho evolucionar como especie o sea que hacían que es lo que a mí me ha llevado hasta aquí a lo mejor exponernos al sol intentar no exponernos tanto a las radiaciones incluso pensar a nivel oral que es tan malo no cepillarse como cepillarse en exceso el exceso de higiene muchas veces lo que hace es destruir por completo la microbiota buena que tenemos en la boca las bacterias buenas y eso entonces recomendaciones generales pues intentar respetar al máximo tu cuerpo lo que hablabas antes de que es mejor tomarte una Coca-Cola cero una Coca-Cola con edulcorantes tu cuerpo está preparado para todo o sea si tú cuidas tu cuerpo va a ser capaz de amortiguar cualquier cosa el problema es cuando haces cosas habitualmente que lo que hacen es ir como pequeños pecados diarios hasta que al final tu cuerpo peta pero tu cuerpo tiene un montón de recursos para paliar todo lo que le das de hecho lo que te hablaba de la conexión con lo que te ha hecho evolucionar como especie es que no somos muy diferentes a las plantas por ejemplo al final como una planta necesitamos agua luz minerales vitaminas necesitamos conexión con la tierra para evolucionar pero bueno nuestro cuerpo al final es un sistema complejo que tiene un montón de rutas metabólicas un montón de adaptaciones entonces no nos vamos a marchitar tan rápido como una planta si nos quitan el sol si nos quitan el agua si nos quitan los minerales pero por algún lado tiene que salir al final las adaptaciones que sufre nuestro cuerpo no son inocuas lo que te decía antes todo lo que va pasando va teniendo pero si te cuidas sí perdona pero es que al final si tú cuidas tu cuerpo evidentemente tu cuerpo te lo devuelve en forma de salud pero claro cuando tú estas recomendaciones la gente imagino que se tiene que quedar loquísima cuando entran por la consulta y tú les dices que salgan más a tomar el sol y que pues que coman mejor y que entrenen ¿qué hago para lo de la boca? entrena la gente se tiene que quedar un poco como pero que me estás contando entrando en y estoy 100% de acuerdo me río porque creo que has dicho antes que con los nutricionistas quizá la gente ya se lo espera más y fíjate que creo que tú estás abriendo un gran melón porque creo que es un tema que se ha escuchado poquísimo y que a lo mejor justo por eso todavía llama la atención pero que estoy convencida que es el camino y que quizá no en tantos años será tan normal entrar a una consulta de un dentista y que te hable de que entrenes o te hable de que mejores tu alimentación pero bueno yendo a algo más ya en formato embudo vamos para abajo a temas específicos ¿cuáles son los signos de alarma oral a los que tenemos que estar atentos de que no estamos estos pecados que vamos cometiendo cotidianos que tú hablabas ¿no? ¿qué consecuencias orales tienen? Sí pues al final por ejemplo nosotros como odontólogos tenemos muchas muchas situaciones que nos hacen pensar que está pasando algo ¿no? y que sobre todo hemos normalizado con el tiempo al final hemos normalizado a lo mejor el sangrado de encías hemos normalizado tener caries recurrentes hemos normalizado como te he dicho antes el bruxismo roncar hemos normalizado tomar medicación de forma habitual entonces esas situaciones que te estoy diciendo sobre todo deben hacernos pensar que algo no está bien ¿no? si tus encías te sangran si tienes caries habitualmente si tienes movilidad en algún diente si los dientes se mueven o sea si te molesta a lo mejor algún diente al comer o tienes sensibilidad en los dientes son situaciones que no son normales y que muchas veces no es fácil solucionarlas porque tienen una evolución de mucho tiempo por ejemplo sangrada de las encías hay gente que lleva mucho tiempo con las encías inflamadas pero van al odontólogo les hacen limpiezas y continúan igual pues esto sería un signo de alarma muy importante porque habitualmente te hablo de un porcentaje orientativo pues quizás el 80% de las gingivitis que es la inflamación que tienen las encías está provocada por el acúmulo de placa o porque no te cepillas bien es como si tú te clavaras un pincho en el dedo al final tu cuerpo lo que quiere es reparar esa lesión y se inflama y entonces como manda más sangre al dedo para que se repare en un cortecito que te hagas enseguida sangra pues eso pasa con las encías cuando no te cepillas bien hay un trocito de placa y un trocito de comida que tu cuerpo detecta que no debe estar ahí entonces la encía se inflama pero hay un gran porcentaje también que no es por sangrado no es por acúmulo de placa entonces ahí hay que pensar que hay algo más pues hay un sistema hormonal que no funciona bien o hay quizá una enfermedad autoinmune de base que no está diagnosticada hay un dato que a mí me parece súper impactante que es que el 80% de las celiaquías se estima más o menos la celiaquía es una enfermedad autoinmune por la que el gluten hace una reacción exagerada no solo en el intestino a lo mejor en alguna parte del cuerpo remota el 80% de celiaquías no están diagnosticadas y hay pacientes que tienen llagas recurrentes o sea llagas te estoy hablando de pérdidos mensuales o que van al dentista y les dicen no eso es porque estás teniendo una bajada de defensas toma un colutorio que además probablemente sea un colutorio bastante fuerte que te vaya a arrasar con las bacterias buenas de la boca y ya está así hasta el mes siguiente hasta el mes siguiente hasta que dentro de 3 o 4 años tiene un episodio muy fuerte de diarreas y le detectan una celiaquía pero es que hace 3 años ya se estaba viendo en la boca que la enfermedad autoinmune podía estar apareciendo entonces tenemos un montón de herramientas como que los odontólogos tenemos una varita mágica para asomarnos a la salud del paciente que no nos han enseñado a utilizar porque tenemos un montón de síntomas que pueden dar la cara antes de que realmente tengan una repercusión importante en el cuerpo entonces a mí eso me parece me parece una locura o sea me parece una locura y como además qué lástima que no se detecte o sea qué lástima que no se tenga esa información porque supondría lo mismo para un odontólogo ser capaz de ver eso y podría ahorrarle a una persona una enfermedad oncológica podría porque al final claro la intolerancia o la celiaquía ya más grave te puede llevar a enfermedades muy graves si no se ataja a tiempo entonces claro asusta asusta pensar lo desconectados que estamos de entender el cuerpo de una manera pues más global y no sé por ejemplo lo que has dicho del caries recurrentes siempre se ha dicho que hay personas que tienen caries hay personas que tienen que tienen tendencia a tener caries pero no sé si esto también puede tener una explicación más allá si al final es como cuando te etiquetan de fibromialgia o te etiquetan de algo realmente no encuentran la solución o no encuentran el origen de ese síntoma y tú ya asumes que tienes que padecer caries toda la vida o no es que mi madre durante el embarazo perdió tantos dientes no es que a mí los embarazos me afectan a la boca no tiene por qué ser así o sea realmente es porque hay algo más al final la boca es como simplemente el trailer de la película de tu salud o sea es como la boca es una pequeñita parte pero se me ha parecido para libros no es por nada sí yo se lo digo mucho a mis pacientes porque es como que en este trocito podemos averiguar muchas cosas podemos saber muchas cosas y evitar muchas patologías en un futuro entonces realmente por ejemplo lo que estabas preguntando de la caries la caries es una enfermedad que se considera relativamente moderna hace no sé miles de años la gente no tenía caries sobre todo las primeras caries empezaron a aparecer con el tema de la revolución industrial cuando cambiamos nuestra alimentación cuando empezaron los ultraprocesados con azúcares harinas refinadas realmente la caries es una enfermedad bacteriana que es multifactorial es decir no se va a dar solo porque tú tengas una predisposición a tener caries o porque tu madre tuviera caries o porque tienes tendencia existen varios factores que hay que tener en cuenta uno por ejemplo es lo que te he dicho de la alimentación las bacterias que tengas en la boca y la frecuencia o la higiene que tú tengas al final por eso te digo que tratar una caries es quedarse súper corto porque yo te curo la caries yo te hago un empaste que es lo que menos me cuesta en el mundo pero porque te ha salido una caries realmente o sea si una bacteria te está haciendo un agujero en el diente imagínate lo que te puede hacer en el intestino o lo que te puede hacer en otra parte del cuerpo o sea una bacteria con lo que se come porque al final entiendo que la gente piensa que las caries la hacen la bacteria ¿no? pero realmente necesitas un azúcar una bacteria y que esa bacteria se coma el azúcar entonces cuando la bacteria se come el azúcar digamos que la caca de la bacteria es ácida y es lo que va a hacer que los minerales del diente se vayan perdiendo entonces se va haciendo un agujerito ¿qué pasa? que además las bacterias que hay en la boca tienen una estructura mucho más resistente que a lo mejor otras bacterias hacen como biofilms ¿no? crean ahí como una comunidad sobre todo el streptococons que es una bacteria básicamente la bacteria que causa las caries que hacen como una comunidad se recubren de una película y es muy difícil de combatirlas entonces por eso es tan importante detectar las caries a tiempo porque depende de la mineralización que tenga el diente avanzan súper rápido y a diferencia de lo que la gente cree las caries no duelen tú tienes una caries y puedes no enterarte porque las caries superficiales no duelen porque no están cerca del nervio entonces por eso no es importante no normalizar una sensibilidad dental porque puede ser que ya tengas un pequeño agujerito y el aire esté pasando más rápido al nervio es importante no normalizar todo lo que nos esté pasando y sobre todo si no te pasa nada es más importante todavía ir al dentista porque ahí es cuando pueden haber cosas latentes o cosas que no estemos detectando esa última frase me ha gustado o sea si no te pasa nada es más importante que vayas al dentista y desarrolla eso porque precisamente cuando no te pasa nada es cuando me hace gracia porque mucha gente dice no es que yo estaba bien y de repente se me ha roto el diente pues se te ha roto el diente porque tienes un boquete como mi cabeza de grande porque la caries empezó siendo súper chiquitita y si lo hubiéramos detectado a tiempo si hubiéramos hecho una radiografía si hubiéramos visto qué es lo que estaba pasando probablemente hubiéramos hecho un empaste hubiéramos modificado un par de cosas de tu dieta y te hubiera dado un poco la chapa con el tema de la exposición al sol y ya está pero al final también un problema muy grande es que la odontología está totalmente desconectada de la sanidad pública al final lo único que puedes hacer cuando vas a la seguridad social es quitarte un diente y a nadie se le ocurre arrancarse un dedo porque se le rompa la uña entonces básicamente lo que hace la sanidad pública es eso no trata enfermedades periodontales no tratan caries es difícil y realmente la gente va cuando tiene algo ya un problema pero para nada hay una prevención o un cuidado de la boca no hay ya a nivel estatal por tanto al menos en España no se anima a la gente si evidentemente el propio sistema no lo hace a tener un cuidado simplemente recurrente de la boca claro de la prevención yo creo que es lo más importante o sea sobre todo a nivel de esfuerzo económico esfuerzo de pasarlo mal y es muy importante la prevención a esos niveles y luego claro me interesaba también mucho porque hablabas de lo de roncar es que claro son todo cosas que yo creo que lo de roncar la caries sí que tú dices caries y te viene a la cabeza un dentista pero hablas de roncar y a lo mejor no te viene tan rápido un dentista a la cabeza y en este caso como la odontología integrativa aborda este tema del roncido y cómo lo hace la odontología tradicional pues a ver realmente desde la odontología convencional no sé a lo mejor sí que lo hay pero dudo que un un dentista te pregunte por si roncas pero puede ser que haya gente que tenga formación en medicina dental del sueño sobre todo lo tratan los médicos pero es importante que el dentista detecte que haya un déficit en el paso del aire que es lo que pasa como te he explicado antes con el ronquido que tenemos falta de paso de aire y lo que hace es emitir ese sonido porque la lengua está en medio entonces el ronquido sería una forma de detectar de forma temprana las apneas del sueño o las hipoapneas de ese momento la apnea del sueño es quedarte sin respiración más de 10 segundos ¿vale? es un problema súper importante porque hay gente que hace hasta 30 apneas en apneas muy severas hace hasta 30 apneas por hora que eso es una barbaridad o sea estás toda la noche intentando no morirte porque tu cuerpo te está constantemente despertando entonces un signo de alarma para esto también sería ver cómo está el sueño cómo está el descanso si te despiertas muchas veces por la noche porque puede ser que tú estés haciendo asneas pero no te des cuenta simplemente te quedas sin respiración y tu cuerpo te despierta entonces el ronquido es un signo de alarma súper importante para esto hay que descartar de base que haya una roncopatía una apnea obstructiva del sueño al final y esto pasa mucho también en niños hay mamás que nos dicen que los niños roncan que un niño ronque es un signo de alarma súper importante porque luego lo que pasa también es que hay muchos retrasos en el cole en la atención o sea además se diagnostican a lo mejor déficit de atención o trastornos en el retraso del crecimiento que tienen de base un origen respiratorio lo que te comentaba antes de respirar por la nariz o respirar por la boca igual que no comemos por la nariz no deberíamos respirar por la boca entonces en los niños es súper importante hay una técnica que es de un doctor ucraniano de hace muchísimos años que ahora se ha puesto de moda entre los deportistas de epite que es poner tú un esparadrapo en la boca y es una forma también de forzar a respirar por la nariz respirar por la nariz es muy diferente a respirar por la boca aunque lo que entra es lo mismo lo que sucede dentro es muy diferente al final en la boca no tenemos filtros en la nariz tenemos filtros para llevarnos todas las bacterias y todas las impurezas después también hay una sustancia que es el óxido nítrico que se genera cuando respiramos por la nariz en contacto con los senos maxilares la respiración nasal es básica también en el desarrollo de la musculatura cuando tú estás respirando por la nariz aunque no sea una carga una presión muy fuerte ese aire hace que los maxilares se expandan y que vayan creciendo como si fuera un gimnasio para tus maseteros entonces otro signo de alarma sería ver niños que van siempre con la boca abierta los labios muy secos y también al respirar tanto por la boca lo que pasa es que se seca mucho los labios y se seca mucho los dientes entonces lo que me comentabas antes de las caries tener caries recurrente también interviene mucho el tema de la saliva la saliva es un protector brutal para para tus mucosas y para las caries entonces son cositas que debemos saber para para detectar las cosas a tiempo y que ya no es y voy al dentista porque me duele un diente o sea un dentista te puede enseñar muchísimas cosas al final siempre con una visión integrativa y apoyándote también en otros profesionales has hablado también de ortodoncia antes ¿qué me puedes decir desde la odontología integrativa de la ortodoncia es decir qué opinión o qué abordaje pues muy relacionado con el tema de la posturología al final cuando alguien viene a la clínica a poner su ortodoncia es porque tiene un apiñamiento muchas veces por motivos estéticos para alinear los dientes para tenerlos bonitos pero es súper importante tener en cuenta que la posición de los dientes va a determinar la posición de tu mandíbula la mandíbula es un hueso que si no estuviera unido al cráneo por la musculatura y por las articulaciones se caería al suelo o sea es un hueso que está totalmente desconectado entonces la posición que va a tener tu mandíbula respecto a tu cabeza la van a determinar los dientes si tus dientes están más hacia adelante más hacia detrás tu mandíbula se va a posicionar en una posición u otra ¿qué pasa? que eso va a condicionar también a tu musculatura si tu mandíbula está más hacia adelante los músculos temporal y más hetero estarán más alargados más elongados o al revés estarán más acortados también súper importante el lado por el que masticamos predominantemente si a lo mejor tenemos un apiñamiento en este lado que no nos deja encajar los dientes del todo estamos constantemente comiendo por este lado y es como si camináramos solo con una pierna que al principio no pasaría nada pero luego la otra rodilla la tendrías prácticamente destrozada entonces pues también lo que te comentaba no muy típico me duele la mandíbula al comer me duele el cóndilo tengo clics articulares cuando abro la boca que es el cóndilo porque para quien te esté viendo en youtube que animo porque te ves más me hace gracia porque mientras hablamos te vas tocando en sitios y vas señalando pero para quien no lo esté viendo animo a verlo en youtube pero si no que es el cóndilo el cóndilo es la cabecita que tiene la mandíbula la mandíbula tiene una bolita que es el cóndilo que se inserta en una fosa en el cráneo entonces es el cóndilo que pasa que cuando nos abrimos y cerramos la boca ese cóndilo se mueve y como en cualquier articulación del cuerpo entre dos huesos hay una almohadilla que sería como en el menisco en la rodilla pues entre la articulación de la mandíbula hay un menisco cuando nosotros mordemos de forma patológica o apretamos mucho los dientes ese cóndilo acaba sufriendo ese disco se acaba desgastando y es cuando notamos esos chasquidos articulares mucha gente que se le queda la mandíbula encajada o en esos clics cuando abren y cierran pues eso también es un signo muy característico de que algo no va bien entonces con la ortodoncia a través de la posturología la medicina integrativa lo que intentamos es mover los dientes de forma coherente intentar mover los dientes ya no solo por estética que se puede hacer pero teniendo muy en cuenta que cualquier movimiento dental que hagas va a interferir en la posición de tu mandíbula y esto va a interferir en la posición de tu cabeza de tu hombro de tu espalda de tu rodilla hay muchísimos deportistas de élite que se ponen en una ortodoncia y el rendimiento baja en una cantidad bestial porque al final estás modificando el cuerpo te estás adaptando a una situación nueva que parece que un diente es una tontería pero es como si tuvieras una piedra en el zapato entonces cuál sería a lo mejor la recomendación de cara imagínate que a ti te va alguien que quiere simplemente estéticamente ajustar la boca claro antes de hacer eso a lo mejor vale ok te pongo la ortodoncia y a correr ahora antes de hacer eso que harías una evaluación para valorar si merece la pena ese cambio a nivel integral claro valorar el riesgo beneficio porque a lo mejor hay otra forma de conseguir la estética que quieres sin modificar mucho tu estructura dental o tu estructura ósea hay que verlo todo realmente hay que valorar eso el riesgo beneficio si esa persona ya tiene una patología de base porque al final hay que tener en cuenta que mover un diente es que se dice rápido pero estás moviendo una cosa dentro de tu hueso de forma progresiva y eso implica una inflamación implica un movimiento dental implica una inflamación para que se entienda un poco imagínate que metes un dedo en un bloque de plastilina vale cuando tú introduces un dedo en un bloque de plastilina y lo mueves un poquito hacia la derecha que pasa que de donde viene el diente hay un hueco ese hueco tiene que rellenarse por más hueso y eso implica una activación del sistema inmunitario muy potente porque al final estás generando un metabolismo óseo continuo y hay una inflamación del ligamento periodontal hay un proceso biológico muy potente entonces hay que tener en cuenta cuál es la situación de esa persona si es el momento más óptimo para poner una ortodoncia si no cuáles pueden ser las consecuencias entonces no es moverte los dientes ni ponerte una ortodoncia estás modificando algo de tu cuerpo interesante muy interesante ahora parece que a nivel de ortodoncia lo más revolucionario son los aparatos estos que no se ven que se lo está poniendo mucha gente pero esto me parece mucho más revolucionario es como oye es que a lo mejor no es el momento de ponértelo o no ponértelo no porque es que tengo una boda en junio y no quiero ir con el aparato a la boda sino porque realmente por un nivel circunstancial de tu vida te puede repercutir de una manera demasiado grave a tu salud claro es muy importante estudiarlo a ese nivel increíble a nivel de infecciones orales no sé pues tengo una infección en un vientre tengo una infección en las encías es decir aquí has hablado antes también de alternativa a la medicación tradicional a que enseguida tienes una infección y a lo mejor pues tómate esto y ya corre se te cura la infección y arreglado desde la odontología integrativa ¿qué planteáis? pues bueno lo que nos han enseñado básicamente es tratar estas infecciones una infección oral al final una infección es una enfermedad causada por un microorganismo una bacteria un virus un hongo entonces la carie se considera una enfermedad bacteriana es como una infección en un diente pero además también puede haber infección en encías bueno básicamente es como una patología causada por un bichito entonces lo que nos han enseñado en la facultad es a tratar esto con antibióticos con antibióticos antivirales algo que vaya a eliminar esa infección el problema es que los antibióticos que se usan en odontología la mayor parte son antibióticos de amplio espectro esto quiere decir que un mismo antibiótico con una estructura molecular es capaz de inhibir el crecimiento o de matar a muchos tipos de bacterias las bacterias se agrupan en diferentes familias en diferentes especies entonces con un solo medicamento podemos eliminar un montón de especies que eso a simple vista parece muy bueno el problema es que el antibiótico no es como un misil de crucero que sabe donde tienes la infección en el diente o la infección en la encía que va a ir exclusivamente dirigido a este nivel va a eliminar todas las bacterias y ya está es más bien como una arma de destrucción masiva una bomba atómica sería como oye tengo cucarachas en la ciudad bueno pues tiramos una bomba atómica y ya no hay cucarachas y se acabó el problema tal cual entonces sobre todo a nivel oral porque yo entiendo que tú tengas una infección a nivel intestinal tengas una infección a nivel en el hígado o en cualquier parte del cuerpo que no sea relativamente accesible entiendo que tengas que hacer una actuación sistémica pero cuando tú puedes hacerlo a nivel oral que trabajamos en un campo tan accesible evidentemente cuando hay flemones muy grandes o infecciones muy grandes que existe riesgo de sepsis los antibióticos son necesarios y son maravillosos pero no por protocolo no porque haya una infección dental tenga que darte un antibiótico o sea podemos eliminar esa infección dental probablemente a nivel local o sea podemos hacerlo con con una limpieza con un raspado quitando la caries y al final hay técnicas que se han estudiado que son super tienen efectos tan buenos como los antibióticos pero con repercusiones clínicas mucho menores como por ejemplo la fitoterapia que es el empleo de determinados principios activos de las plantas en forma de aceites esenciales o de suplementación al final como te comentaba antes tu cuerpo si está preparado y tiene las herramientas es capaz de enfrentarse a cualquier cosa el problema es que no le damos las herramientas necesarias al final es como si a un coche diésel le das gasolina al final pues por mucha gasolina que le eches no va a arrancar en la vida y probablemente se estropee y te fastidie el coche entonces con este tema pasa un poco lo mismo que si tú le das a tu cuerpo lo que necesita tiene las herramientas necesarias nosotros le podemos ayudar a nivel oral a eliminar esas bacterias o esas infecciones pero el antibiótico hay que tener mucho cuidado con él porque puedes ajustar a otras muchas cosas y hay una cosa que estamos implementando ahora en la clínica que es súper interesante porque bueno me consta que tú sabes mucho acerca de los ritmos circadianos de la exposición a la luz roja y todo esto pero bueno para que el episodio con Antonio Valenzuela lo explicáis súper bien Antonio lo dejó ahí clarísimo y es súper interesante pues hay ahora una terapia bueno ahora no desde hace muchísimos años que se estudia que se llama la terapia fotodinámica que emplea haces de ondas de luz que tienen el mismo espectro de la luz roja para el tema bacteriano al final hay ciertas sustancias que se activan con esa luz y lo que hacen es eliminar las bacterias o sea la luz roja es maravillosa para muchísimas cosas wow y lo estáis utilizando ahora y cómo se hace eso vamos a empezar a implementarlo es un aparatito que lo que hace es emitir ese tipo de onda y se pone en las bolsas periodontales o en las caries o en las infecciones es brutal porque consigues una desinfección de lo que quieres de las bacterias malas que al final no se trata de no tener ninguna bacteria sino de que el equilibrio entre las bacterias buenas y malas esté en consonancia entonces hay muchas alternativas y creo que al final recurrir a los antibióticos de forma protocolaria es un error porque al final probablemente en el mejor de los casos no solucionas la infección y en el peor de los casos desarreglarás muchas cosas ¿qué otras cosas puedes desarreglar son antibióticos? pues a nivel intestinal ¿cuántas veces hemos visto que la gente toma un antibiótico y tiene muchísimas gastroenteritis o en las mujeres que tenemos infecciones vaginales por hongos con el antibiótico? directamente ya vas a tomar antibiótico pues tómate estos óvulos para no tener claro está a la orden del día entonces vamos a mirar un poquito más allá y vamos a ver qué podemos hacer para prevenir eso yo hay muchas ocasiones en las que tengo que dar antibiótico porque así lo considero pero intento por lo menos dar un probiótico asociado utilizamos también mucha suplementación probióticos sobre todo cepas que sean resistentes a los antibióticos que no hagan sinergia es intentar pues eso mirar un poquito más allá y no quedarnos con lo protocolario y lo que debería ser ¿y por qué crees que es el protocolo? yo creo que al final desde mi perspectiva lo que al menos yo percibo en otras áreas de salud mental también por ejemplo es como el efecto que decimos siempre Amazon Prime es como es como lo más inmediato lo más rápido y lo más cómodo porque te lo más cómodo entre comillas cómodo en el sentido de que no requiere mucho esfuerzo más que acercarte a la farmacia más cercana comprarlo y tomártelo a la hora que te han dicho pero no tienes que hacer ningún cambio de hábito no tienes que no sé esperar unos días tolerando quizá un poco más el dolor o sea pero en tu opinión y desde la perspectiva odontológica ¿por qué crees que se recurre tanto a los fármacos? creo que es un poco lo mismo al final creo que en su día se estudiaría que es lo más eficaz o la eficacia la probaron con los antibióticos para el paciente es algo como tú dices muy cómodo entonces como ha funcionado durante mucho tiempo ha funcionado entre comillas como algo que va a tapar el síntoma de forma momentánea es algo que y además que toda la industria farmacéutica toda la industria médica se ha adaptado a eso o sea al final cambiar algo de esa forma es difícil porque hay intereses económicos detrás porque hay intereses políticos detrás entonces es muy difícil y el problema que creo también es que tenemos como la falsa creencia de que estamos protegidos estamos protegidos por la industria estamos protegidos porque claro porque se hacen estudios y si no se si han retirado esto del mercado pero desde que se ve que se sospecha que puede tener un efecto nocivo un medicamento o cualquier cosa que sale en el mercado hasta que realmente se retira pasa muchísimo tiempo y todo el tiempo que está ese producto en la calle o ese medicamento funcionando todos los estragos que va a causar luego ¿qué pasa con eso? o sea realmente ¿cómo vamos a apalear todos esos esos síntomas? entonces es lo fácil ¿no? el no pensar fuera de el ir con la con el con la rueda ¿no? el no pensar es como bueno pues me lo ha dicho el médico yo confío en esto el ir tapando agujeros ir tapando agujeros y es como bueno conforme vayan saliendo los problemas iremos arreglándolos ¿no? se suele decir bueno de momento no hay problema y cuando llegue el problema lo arreglaremos es como bueno ya y si cambiamos la perspectiva ¿no? no de una manera tan cómoda o pasiva sino una salud más activa más proactiva ¿no? en este caso y y que poco a poco a lo mejor estos mensajes ayuden a entender que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo y bueno en tu proyecto en Smile sé que pues trabajáis con estado de ontología integrativa que me parece brutal y entiendo que hay un equipo multidisciplinar ¿no? ¿con qué equipo o qué equipo tienes o incluso quieres tener ¿no? o sea ¿cuál es tu proyecto en tu cabeza? ¿cómo sería un equipo ¿no? y cuál es el equipo que tenéis claro el objetivo de todo esto al final es que lo que te comentaba ¿no? que yo llevo en agosto hizo cinco años trabajando desde no desde una odontología convencional porque he ido incorporando muchos cambios pero al final con la gente con la que yo trabajo los profesionales con los que yo trabajo están adaptados a una odontología convencional estaban adaptados a una odontología más tradicional ¿no? que no solo pasa con los odontólogos pasa con los auxiliares con las higienistas pasa en todo el ámbito de la odontología entonces bueno pues mi intención ahora mismo estamos haciendo formaciones internas porque claro yo todo lo que voy implementando todo lo que aprendo tengo que transmitirse al equipo de alguna forma y estamos preparando también formaciones para otros odontólogos formaciones para higienistas porque me gustaría o sea mi objetivo es que cada vez haya más profesionales de la odontología que puedan tener acceso a esto ¿no? este tipo de de forma de trabajar y ahora mismo pues por ejemplo tenemos una nutricionista que es mi prima Sofía que además tengo un proyecto paralelo con ella de divulgación y de atención a pacientes online de medicina integrativa te animo a conocer aprovecha y cuenta porque sí que es un proyecto muy bonito también que sigo y que me encantará algún día que hablemos de él Sí realmente todo empezó con ese proyecto cuando empezamos a estudiar medicina integrativa era como una necesidad de divulgarlo de transmitirlo sobre todo a nuestra gente más cercana a todo el mundo que nos quisiera seguir a través de la plataforma de Roots y la verdad es que R-O-O-T ¿no? Roots Raíces Raíces en inglés y bueno la verdad es que hemos creado una comunidad súper bonita porque además Sofía es nutricionista especialista en PNI también medicina integrativa y ahora me está ayudando con la parte de nutrición en Smile Project o sea que hemos hecho ahí una sinergia muy guay y tenemos una fisio especialista en ATM que también está especializada en PNI mi intención es que ya tengan formación oficial o no que todo el equipo que hagamos que formemos vaya en esta línea y al final eso es un proceso porque tanto cara a los pacientes como cara a los profesionales es una transición es una forma de abrir la mente de trabajar nueva pero yo estoy muy convencida y estoy muy contenta con esto así que y además que es súper satisfactorio ver que realmente ayudas a las personas y que la gente te agradece que alguien nunca les haya hablado de ciertas cosas y les hace pensar hay otra gente que es muy reacia por lo que te digo porque al final yo vengo al dentista que me arregles un diente y no quiero escuchar no me mares no me cuentes historias no me cuentes historias que no te estoy pagando para esto que bastante pago y bueno es un poco la idea es como arréglamelo y no me des la chapa encima entiendo que es un poco lo que ha pasado en otras áreas te decía como nutrición y que cada vez menos sí, sí está pasando está en la orden del día lo que pasa es que es lo que te digo en ciertas áreas es introducirte en eso es más fácil que en otras pero bueno yo lo sigo intentando lo sigo haciendo y y se sienta pues de verdad que me flipa el proyecto que tienes y bueno no sé si hay algo que no te haya preguntado que quieras hablar que quieras decir sobre la odontología integrativa creo que hemos tocado muchas cositas sí que es verdad que al final es un mundo tan amplio ¿no? que con que se cree el mensaje de que no se conformen con un diagnóstico no se conformen con un tratamiento limitado soy feliz y ya creo que habré aportado un poquito porque al final es difícil pero es gratificante sinceramente creo que hay temas que yo estoy convencida te lo dije y lo creo firmemente que acabarán siendo de de uso cotidiano ¿no? es como antiguamente hablar de ayuno hace diez años te miraban como si estuvieras loco y en cambio bueno habrá quien aún todavía te mire raro pero a día de hoy hablar de ayuno empieza a ser algo como más natural más socialmente aceptado más escuchado y yo creo que llegará el día donde quiero creer donde entrar a cualquier consulta ya sea un psicólogo y que te diga que lo que tienes que hacer es entrenar o entrar a un odontólogo y que te diga que lo que tienes que hacer es entrenar o entrar a que empecemos a hablar de hábitos que empecemos a hablar desde todas las ramas de la salud y que empecemos a recomendar que ese es el camino para una salud me parece que quiero creer que acabará siendo normal dentro de la sociedad que vivimos pero ojalá poco a poco y gracias porque no es fácil abrir camino en algo nuevo que estás haciendo no es fácil ser de las primeras voces que dicen oye no por aquí no y al final te peleas con compañeros con colegas de profesión te peleas porque vas un poco en la contra eres el salmón que va al revés y claro normalmente el que va al revés molesta porque choca contra los que vienen en la dirección que es la normal pero hay que ser muy valiente para atreverse a cambiar algo que está tan establecido y es tan complejo así que gracias a ti por esto por sumar y no te escapas de valientemente sin la pregunta que siempre cae y se siente porque además me encanta porque como nos ponemos a hablar se nos olvida y bueno pues te quería ya sabes que siempre que hago la pregunta y más ahora pero los tatuajes es una forma de hablar si tuvieras que hacerte un tatuaje de jena o de no sé tampoco si a lo mejor eso de lo que sea a poli virtual un tatuaje virtual con una palabra una frase un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo ¿cuál sería? pues yo creo que lo tengo muy claro y me lo tatuaría con tinta con tinta en la frente en todas partes y es la palabra quietud la quietud bueno hay un autor que me gusta mucho que tú lo conoces que es Ryan Holiday no me acuerdo exactamente cuál es la definición exacta pero la quietud es algo como la capacidad de ralentizar los acontecimientos ¿no? para poder aclarar tu mente y dirigir tus esfuerzos enfocar mucho en lo que tienes que hacer y precisamente pues en este camino de la ontología integrativa he tenido que practicar mucho la quietud por lo que comentabas ¿no? que da igual todo lo que esté pasando a tu alrededor da igual hacia dónde vaya la corriente da igual todos los problemas que puedan surgir porque siempre van a haber problemas pero esa capacidad para mantenerte firme y para no moverte de tu sitio y de tu foco cuando todo alrededor parece que se tambalea es muy importante y creo que eso al final es la clave para todo en la vida ¡Wow! ¡Madre mía! pues me ha encantado claramente brutal me encanta esa palabra no había salido de hecho valientemente esa palabra todavía así que me encanta y bueno para quien quiera encontrarte cuenta dónde pueden encontrarte dónde pueden buscarte bueno nosotros tenemos la clínica física en un maravilloso paraíso que conoces muy bien que es Benidorm pero a través de las redes sociales pueden encontrar en smileproject.mg en facebook instagram y físicamente de maravilla pues de todas maneras lo dejaré el nombre dejaré la web al final en las notas del episodio y bueno pues muchísimas gracias de verdad y ojalá que sea más pronto que tarde que esto empiece a ser algo muy normal gracias por sumar bonito al mundo y esta es tu casa cuando tengas algo más que sumar y contarnos y seguir ampliando muchas gracias a ti Tere un abrazo Marina gracias